Papas De negro del civilazo Con diecinueve estoy más que albergazo Pecheras, dos radios y un barbón Brindado por cierto el Che llenó Y se abren portones Y entre los asientos traemos los tostones Ese día de la oficina Nos miramos de cerquita Y sin tanto rollo de jueves a jueves Brindamos apoyo No nos hacen ni cosquillas Soy el pillillando pilas Ya saben cuál es la línea Y la montaña es la que patrocina Digan rana y brinco en calor Y si hay que dar la vida Pues la doy Fiesta cuando se amerita Y si anda chueco aquí se te encarrila Si ando franco prende un toque son Bien pendiente al radio porque está cabrón Y cierran portones Mientras se coordinan las operaciones Las tajos pasan en chinga Por la capa y sus orillas Por la capa y sus orillas Y sin tanto rollo Yo no veo piedras Yo les echo plomo No nos hacen ni cosquillas El pilli sigue bien pila Y sin tanto rollo Yo le voy a mandar line ¡Lo su nombre y sus orillas! Gracias por ver el video.